La vida y la salud no se ponen en oferta, por eso hoy, el Día Sin IVA, queremos pedirle a todos los atlanticenses que se cuiden, que mantengan todas las normas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso correcto de tapabocas, el lavado frecuente de manos, que aprovechen también las compras por internet, de tal forma que eviten estar con mucha gente en los almacenes.